¡Salsa! ¿Están acostumbrados? Sí, salsa puertorriqueña, al estilo cabaret. ¿Qué desearle? ¿Quiere dedicarle esto a alguien? A mi familia, a mis amigos, a todos. ¿A su novio? También. Ah, tiene novio, chacalito, no se ponga tan triste, bueno. Usted, caballero, lo ha pensado durante esta semana. Le voy a hacer la pregunta, vamos a ver si ha reflexionado acerca de lo bello de la familia, del amor. ¿Quiere dedicarle esto a alguien? Sí, bueno, a mi familia. ¡Ah, por fin! ¡Un aplauso para el señor! Bueno, ¿deben colocarse en algún puesto? Ya va, déjenme quitarme de acá. Y su tiempo empieza con el reloj de arena. Pa' mí, tú no eres nada, tú tienes la vez pa' colorar. Pa' mí, tú no eres nada, tú tienes la vez pa' colorar. Canta tu rumba, canta tu voz, tu guaranjita y tu danza. Ay, pa' mí, tú no eres nada, tú tienes la vez pa' colorar. ¡Vaya! Venga, colorar, oye, tú tienes la vez pa' colorar. Oye, tú tienes la vez pa' colorar. ¡Tiempo! ¡Muy bien! ¿Ya? Vaya complicada la situación al final. Felicidades para esta pareja. Una pregunta, señorita. ¿Usted cuando va a una fiesta, usted baila así o baila tranquila? No. Por lo general, no. No, no, baila así, ¿no? Porque imagínese, necesita un salón grandísimo para poder bailarse. ¿Usted? Tampoco. Ah, perfecto. Eh, Chacalito. Venga, colorar. Muy bien, ese show. Lo que me gusta a mí, la salsa. No me gustó que Marayú tiene novio. Vamos ahora con Doña Gumercinda. ¿Y qué pretendes tú, Chacalito? ¿Que la niña se quede soltera para que, para tener una relación contigo, que eres un disfraz? Ya va, ya va. Quédate con tu novio, mi amor, porque vas a perder tiempo con esto. Es mejor que te quedes con quien estás. Este, de verdad, bellísimo, excelente. Este, me encantó el traje tuyo de hoy. Una belleza. ¿Se refiere al caballero o a la dama? Bueno, la blusa de él está como para que se la preste a Joshua Gil cuando va de bar. A ver si levanta algo con esa cotica. Este, pero el vestido de ella, la blusa de él no. El vestido de ella, precioso, de verdad, maravilloso. Como ustedes, como siempre, fuera de serie, pues. ¡Juanga! ¡Uh! ¿Qué es eso, Juanga? Bueno, es que me atoré. Ah, muy bien. ¿Qué pasa? Bueno, estuvo deliciosamente bien. Me gustan las acrobacias que hacen. Bailan preciosos. Se sienten como una plumita en el aire. Es... ¿Qué le pasa al público? ¿Por qué me tratan así? ¿Sabes lo que más me gustó? ¿Qué? El final. Perfecto. Sí, ¿verdad? Me gustaría aprender ese paso. Pues... Atención, porque esta es una pareja. Fuera de serie. Hoy, la gran final. Sabremos si ellos son los campeones. Minutos y estamos de vuelta. Bailan preciosos. ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.